Vamos a ver qué es una bandera en el ámbito de la programación. Una bandera es una variable, cuyo valor o contenido informará sobre ciertos estados que se van atravesando a lo largo de la ejecución de un programa. Al programador suele resultarle más simple registrar esto en una variable que desencadenar un proceso que suele ser complejo para la determinación del estado en el que se encuentra. Generalmente se las usa para representar dos estados, bandera arriba o bandera abajo, cero o uno, verdadero o falso. Pero también es posible representar más de dos, con cero, uno, dos, tres, etc. Donde cada valor representará un estado distinto y cada uno de estos tendrá un significado particular. Por ejemplo, tenemos que mostrar los números impares de una lista y si no hay ninguno informar tal situación al usuario. Podemos implementar una bandera en una variable llamada a impar, que cuando valga cero significará falso, es decir, que aún no se ha encontrado ningún número impar en la lista. Y cuando valga uno significará verdadero, que efectivamente ya se encontró al menos un número impar en la lista. Estos serán los dos estados posibles. Otro ejemplo. Dado un número, determinar si es múltiplo de tres. Implementaremos una bandera llamada es múltiplo, que cuando valga cero significará que el número no es múltiplo de tres y que se pondrá en uno cuando el número sea múltiplo de tres. Otra situación. Estamos programando un juego de acción y el personaje vive mientras tenga energía, la cual va variando de acuerdo a diferentes parámetros del juego. Entonces registraremos en la bandera está vivo igual a uno cuando la energía aún no se ha terminado y pondremos en cero esta bandera cuando se le acabe la energía, indicando que el personaje murió. Veamos la implementación del componente de bandera. Tiene tres partes. Un estado inicial que puede ser cualquiera. En este caso es uno. Luego el programa continúa, pero es posible que en algún momento la bandera cambie de estado o no. Por último debe existir una consulta a dicho estado, pues si registramos esta información es para usarla en algún lado. Entonces preguntamos por el estado en el que estamos y en base a eso hacemos una cosa u otra. Veamos un ejemplo donde se usa el componente de bandera. Dada una lista de n números, mostrar los que son impares y si no se ha encontrado ninguno, avisarle esta situación al usuario. Observamos que vamos a usar la bandera hay impar en cero para indicar que no hay números impares en la lista. Y la pasaremos a uno para marcar que sí hay números impares. Entonces, antes de ingresar ningún elemento de la lista, seteamos la bandera en cero. Pues ese es el estado inicial, según su significado, que hasta este momento no se ha encontrado ningún número impar en la lista, ya que no se ha ingresado aún ningún número. Luego inicia el ingreso de los números de la lista y si alguno de ellos resulta impar va a tomar el camino del verdadero en la alternativa. Y la bandera cambiará de valor a uno, indicando que se ha encontrado un número impar. Nunca más volverá al estado cero, pues ya se encontró un número impar. Si son varios los números impares en la lista, realizará muchas veces la asignación de uno a dicha bandera, pero obviamente sólo interesa la primera de éstas. Al finalizar el ciclo, se procesará la consulta o evaluación de la bandera y que al valer uno, entrará por el falso y no realizará ninguna acción más, pues el usuario ya ha recibido en la salida todos los números impares de la lista. Si ninguno de los números de la lista es impar, el flujo del programa nunca pasará por el verdadero de esta alternativa. Por lo cual, no se cambiará el estado inicial de la variable. Al finalizar el ciclo, ésta continuará en cero. Luego, se consultará la bandera y se informará al usuario esta situación, mostrando en la salida ningún número es impar.